Bu Hace frío Mi esperanza no me abrigó Por este camino Es tiempo de dividirnos Me suponía que cambiarías Ahorrate todas esas mentiras Cada vez que te vuelvo a creer Caes en la misma mierda de ayer La euforia no dura siempre Ya no insistas, por favor, despídete No te pido Que dejemos de ser amigos Pero olvido La razón por tu amor ciego Me suponía que cambiarías Ahorrate todas esas mentiras Cada vez que te vuelvo a creer Caes en la misma mierda de ayer La euforia no durará siempre Ya no insistas, por favor, despídete Cada vez que te vuelvo a creer Cada vez que te vuelvo a creer Caes en la misma mierda de ayer La euforia no durará siempre Ya no insistas, por favor, despídete Crédite 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 Crédite